. ¡Venga, estoy listo con un café! ¡Venga, estoy listo con un café! ¡Venga, estoy listo! ¡Venga, estoy listo con un café! ¡Venga, estoy listo con un café! ¡Venga, estoy listo con un café! El olivar ecológico tiene un elemento clave que es la cubierta vegetal. ¿Por qué es clave? En primer lugar, con respecto al suelo. Es el elemento que va a evitar que perdamos suelo con la erosión. Es el elemento que nos va a permitir tener nitrógeno gratis. Es un elemento que permite hacer acopio de agua en el suelo. Y es además fundamental, y eso los olivareros ecológicos lo tienen que saber en lo que es el control de plaga. La oveja la meto en primavera y verano. Según también como este de alimentos en el suelo. Si hay poca comida, porque ha llovido poco, las dejo menos tiempo. Pero si hay suficiente forraje, pues las dejo mientras que yo veo que la oveja está pendiente de la comida y no está pendiente del olivo. En el momento que las ovejas empiezan a mirar a los olivos y a pegarle bocado, es porque abajo no encuentran suficiente comida. Y entonces ya empiezan a hacerle daño a los olivos. Entonces en ese momento es cuando yo las retiro y las saco de la oliva. Plaga, nosotros aquí no hemos tenido nunca plagas. Ahora, dicho yo, hay de todas las clases, de todos los que busquen. Pero que plagas aquí nunca. Yo por lo menos, yo llevo aquí ya 19 años, aquí nunca, ni se han tratado las olivas, ni ha habido plagas. Los años que he visto que ha habido muchos ataques de muscales, he puesto unas botellitas como un atractivo hacia el macho. Funciona, se ven menos aceitunas picadas y vale la pena también de vez en cuando darse un paseíto, rellenar tus botellas. Y bien, eso es el único producto que he utilizado. El tema de la trampa, de la trampolipe, pues obviamente consiste en un sistema de atracción y un sistema, digamos, de trampa, de donde el insecto entre, pero que no pueda salir, obviamente, ¿no? Mira, aquí tengo lo que son el tema, digamos, de sustancias más o menos que se pueden emplear como atractantes, ¿sabes? Por un lado tenemos lo que es fosfato biomónico técnico, que es el que normalmente se venía utilizando al 0,3% y después también se está utilizando otro tipo de sustancias que son más naturales, en este caso estos avinazos de remolacha, que se está también empleando. Los orificios que se hacen normalmente en la botella, pues suelen ser normalmente de 5, lo recomendable, de 5 milímetros. ¿Cómo se realiza? Normalmente siempre es aconsejable, o con una puntilla del 10, o sea, de 10 milímetros de diámetro, o con una lima, digamos, que tenga. Normalmente se puede hacerlo con un punzón o afilando esto, o en principio pinchando con una navaja, lo que es una parte, y después colocarlo con la puntilla e intentar hacerlo. ¿Por qué 5 milímetros? 5 milímetros es el tamaño idóneo para que pueda entrar lo que es la mosca del olivo, pero insectos superiores que pueden ser, bueno, que son auxiliares, que pueden ser beneficiosos, como son crisopas, pues eviten entrar. Digamos que es un sistema de selección. Normalmente debe ser, hombre, normalmente siempre se cogen que sean ramas un poquito más gruesas. Lo mejor es ponerlo en este sitio. ¿Por qué? Normalmente mirando siempre la cara norte. ¿Por qué la cara norte? En principio, la mayor actividad de los insectos que hay en primavera y verano, que es cuando más actúa lo que es la trampolipe, la actividad de los insectos es mayor siempre en lo que es la cara norte de todas las plantas. Obviamente los insectos se intentan refugiar de lo que es el calor, ¿no? Y después también en la cara norte porque digamos que tienen menos incidencia de lo que es los rayos solares, o sea, digamos que están en la sombra. Libre ¿Por qué? Libre ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale! Recogemos, empezamos cuando todos, la recogemos cuando todos, cuando nos conviene, no pasa nada, la recogemos con las mismas varas que tienen los demás que compramos, nosotros compramos también, la máquina de mochila o la vibradora de mochila o la máquina grande, igual la pinza también, con las mantas igual, los fardos igual que los demás convencionales, no hay ninguna diferencia en maquinaria ni en herramientas de ninguna clase para hacer los trabajos en esta plantación, ninguna plantación ecológica en relación a los convencionales, nada más que hay que cambiar el sistema, nuestras químicas, entonces las llevamos a graner a la fábrica y en la fábrica pues ya tenemos un peso que nosotros podemos hacer por un peso de los varios que hay, ese peso que está más cerca de nuestra torva y se va hacia la aceituna allí y va luego a la torva de morturación y ya está, no hay ningún problema, no cuesta ni más trabajo ni menos, ni más caro ni más barato ni nada, es igual, un sistema igual. Nosotros de esta finca solo extraemos el aceite, lo demás solo lo reincorporamos, picamos la madera, para decir verdad hay una madera que no podemos picar que es la gorda, porque las picadoras no se la tragan, pero ya me gustaría encontrar una picadora porque es la mejor materia vegetal para incorporar al suelo, porque es muy resistente a la biodegradación y esponja mucho el suelo, pero hay diámetros de troncos que no podemos picarlo, pero todo lo que entra en la máquina picadora y entra en troncos hasta de 13-14 centímetros de diámetro, pues se lo incorporamos al suelo, la hoja, el hojín también se lo incorporamos, le incorporamos el orujo y le incorporamos la jamila, de manera que solo extraemos el aceite. Todos los subproductos que nos salen de una manera u otra les damos reutilidad, entonces el hueso lo utilizamos como combustible, es un combustible fantástico, tenemos una extractora, quitamos el hueso y lo utilizamos como tal, y tanto el agua como el alperujo y las hojas las compostamos directamente, le añadimos algunos estiércoles de ovejas, algo de pollo, muy poco de pollo, y bueno pues compostamos y nos sale un abono fantástico. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, Pedro! La calidad se mide en el laboratorio, pero la calidad, no se puede hacer nada con la calidad una vez que tengamos el aceite, la calidad empieza en el árbol, y lo primero para que la calidad química y organoléctrica sea correcta, es que el fruto tiene que venir en buenas condiciones, si a una almazara llega el fruto en malas condiciones, por mucho que queramos mejorar el proceso, es imposible. Entonces, hay que coger la aceituna en su punto de madurez óptima y luego llevarla rápidamente a la almazara. Entonces, una aceituna que en el campo se estropea o que llega tarde a la almazara, va a producir un aceite con acidez más alta. La acidez está íntimamente ligada a la calidad y a las prácticas agrarias en el fruto, no ya en la almazara, sino en el fruto directamente. De venderlo a graner, donde prácticamente no se comercializaba, incluso desde aquí, a venderlo envasado, donde tenemos un departamento de exportación con el fin de comercializar nuestro aceite en todo el mundo, pues está, lógicamente, la parte del envasado. Si lo vendíamos a graner, no hacía falta gente para envasar. Gracias a este envasado, pues, se está creando unos puestos de trabajo que, de momento, pues, son estacionales, dependiendo las épocas de envasado, pero que estamos intentando incrementar como es lógico. Es que ha venido, ya te he dicho que ha venido al nivel de que casi el convencional y el ecológico casi se llevaban muy poca diferencia de precio. Y entonces se ha vendido mucho ecológico, pero a punta pala. Ahora la gente veía dos botellas lo mismo y valían unos céntimos más, unas más que otras y tal, y porque se ha vendido mucho, mucho, mucho. Aquí en España se ha vendido mucho. Los agricultores, ellos muchas veces sienten un grado de satisfacción mayor porque ellos saben que no están contaminando el medio ambiente y, aparte, pues, son capaces de utilizar métodos que están ofreciendo al consumidor, pues, productos de máxima calidad. Y me siento privilegiada porque no mucha gente puede disfrutar de momentos como que yo disfruto, ¿no? Por momentos que aparece un animal, aparece un pájaro cantando y eso es muy lindo. Yo me siento que no tiene precio eso. Tú trabajar en un sitio sano, a trabajar en un sitio donde sabes que te puede pasar cualquier cosa, aunque tengas precauciones porque estás tratando con veneno y estás tratando con cosas malas, podríamos llamarlo. Al tú venir y respirar bien, no tienes problema ninguno, eso no tiene precio. Que ahora mismo la sociedad ya está pidiendo al agricultor que cuide el medio, porque ya sabe que hasta ahora parecía que era elemental, que lo cuidabas sin más, pero ahora se sabe que no, que no lo está cuidando, que en muchas formas lo está deteriorando. ¿Cuál es una handok gy modelo de calidad que conquer todas esas calorías? Obv Batman. En primer lugar, un evangelizador de las calazas se fotografía su communicating con desiertas y salios aquí, t... Que ahora este medio... Que le toque una вижу, por el resto de IDEA del medio, antes de iniciar. En el campo no hay maldad, en el campo todo es pureza, eso es lo que el campo da. El campo tiene una escuela que no tiene la ciudad. Que no tiene la ciudad, que no tiene la ciudad.